Recientemente la ONU informó que se estima que cerca del 66% de los edificios de Gaza están destruidos o dañados. Soy Tania Salminita y aquí te lo cuento. Y es que alrededor del 66% de todos los edificios en la franja de Gaza, o más de 163.000 fueron destruidos o resultaron dañados desde el inicio de los ataques de Israel contra el enclave palestino el pasado 7 de octubre, según un informe del Centro de Satélite de la ONU, ONU-SAT. El Centro de Satélite de las Naciones Unidas publicó la novena actualización de su evaluación de los daños a los edificios en la franja de Gaza, Este análisis, basado en imágenes de satélites de muy alta resolución, recopilada del 3 al 6 de septiembre del 2024, muestra que resultaron dañados dos tercios de todos los inmuebles en la franja de Gaza. Nos vemos.